¿Qué es el seguro de automóvil? Nos cuentan que se va a manejar como obligatorio el tener seguro de automóvil con el propósito de que las responsabilidades que se cometan por algún siniestro estén subrogadas a las instituciones de seguros y ellas sean las que respondan ante cualquier clase de accidente o siniestro. Hay quien piensa que eso es bueno, que ayuda, pero también hay quien piensa que es un negociazo, porque bueno, todos sabemos que el negocio de los seguros es que no cometas ninguna falta y que no haya ninguna falla ni ningún siniestro. Ese es el negocio, que pagues por lo que no ocurre. Entonces esto se llama negocio seguro. Sepan que es obligación que aseguremos el auto, porque no falta un incauto que nos choque o dé un raspón, o a nosotros de pilón en el tránsito complejo, sin respiro y sin despejo, nos agarra la malora y caigamos en la hora o el minuto de pendejos.